Holas tan gigantescas como intimidantes, lluvias que no paran ni un minuto durante semanas y hasta lugares donde el sol no es visible durante meses. Estos son 7 lugares con las condiciones más extremas del planeta. Y si campeonas o campeones, ya volvimos, ya volvimos, si. Número 7 Si lo tuyo es el mar y surfear, entonces tienes que visitar Nazaré, en Portugal, porque aquí encontrarás las olas más gigantescas e intimidantes del planeta. Y sí, ya sé lo que estás pensando, ¿qué tan intimidante puede ser una ola, no? Bueno, pues mira este video de una de sus olas e imagina estar observándola. Ah, y toma como referencia este diminuto punto moviéndose, que de hecho es una persona. Y surfeando. Impresionante, ¿verdad? Y eso que esta es una de las olas más pequeñas. Nah, es broma. Si es una de las olas más grandes. Alcanzan a medir unos 24 metros, más o menos. Aunque hay quienes aseguran que una ola del 2018 alcanzó los 35 metros. Lo cual no se sabe con exactitud. Aún así, la proporción de estas olas es algo majestuoso. Hipnótico, pero intimidante. ¿No crees? Ah, y si te preguntabas por la razón de que sean tan grandes. Básicamente, la misma forma del cañón de Nazaré es lo que provoca que sean de este tamaño. Número 6. ¿A quién no le gusta el maravilloso olor a tierra mojada después de una lluvia? Bueno, pues aquí podrías disfrutarlo todos los días. Y no miento. Nah, la verdad sí miento. Pero sí que podrías disfrutar de la lluvia durante días. Días y muchos más días seguidos. La aldea Mausinramen, en la India, la famosa morada de las nubes, es la zona más lluviosa de todo el planeta. Aquí no hay persona que no salga con un paraguas o el knoop. Una especie de caparazón hecha de bambú y hojas de plátano que se colocan en la cabeza para tener las manos libres y trabajar con cierta normalidad. Cierta normalidad. Algo complejo. Considerando que su etapa de lluvias abarca desde abril hasta septiembre. Con junio, julio y agosto como los meses con lluvias más fuertes y abundantes. Durante días y hasta semanas sin que la lluvia se detenga un solo minuto. Así que el sol tampoco sale para las más de mil personas que habitan esta aldea. ¿Y tú, visitarías esta aldea? Número 5. Si te hablara del lugar más frío del planeta, es probable que pienses en la Antártida como primera opción. Y sí, de hecho es el lugar más frío no habitado del planeta. Pero si hablamos del lugar habitado más frío, ese sería Oymyakon, ubicado en Siberia, Rusia. Donde ya se han registrado hasta menos 67 grados centígrados. Una temperatura extrema para sus 500 habitantes. Si lo comparamos con Vostok en la Antártida, en donde ya se registró una temperatura de hasta menos 89 grados centígrados. Se queda lejos, es cierto. Pero aún así las condiciones aquí son impresionantes. Sus bajas temperaturas empiezan desde octubre y se prolongan hasta mayo. Las personas intentan pasar el menor tiempo posible en exteriores, pero suelen turnarse cuando los trabajos requieren estar afuera. Tienen escasas horas de luz solar. Se alimentan de muchas ganas para más o menos sobrellevar mejor el frío. Sus tuberías se congelan, por lo que sus baños no funcionan en esta época y sus noches son demasiado largas. En fin, condiciones extremas a las que sus habitantes ya se han acostumbrado, pero que para el resto del mundo no suenan insoportables. Número 4 El famoso dilema entre el team frío y el team calor puede terminar aquí campeona o campeón. Y es que este lugar tan colorido, curioso y bonito como lo ves, es el lugar más caluroso del planeta. De hecho, es una depresión, la depresión de Danakil en Etiopía. Así que el calor no solo se siente en el ambiente, sino también en el suelo, donde el magma está muy cerca de la superficie. Por lo que no solo deberías aguantar los hasta 63 grados centígrados que se alcanzan en este lugar, sino también soportarlo en tus pies. Y sí, aceptémoslo, se ve espectacular. Pero también es uno de los lugares menos accesibles, ya que solo podrías llegar en camellos. Si aún así quieres ir, mejor prepararte para nubes de azufre, aire con sales de cloruro y geysers de hasta 90 grados centígrados. Y uno quejándose de nuestros 33 grados, ¿eh? En fin, todos estaremos de acuerdo en que el Team Calor tendría que callar mientras el resto los vemos con una mirada de desaprobación, ¿verdad? Número 3 La historia del pueblo de Ryukán en Noruega es muy curiosa. En realidad, aquí las personas viven durante 6 meses sin la luz natural del sol, desde septiembre hasta marzo. Porque las montañas que están alrededor del pueblo no permiten que los pocos rayos del sol lleguen. Por lo que si bien no está del todo oscuro como una noche, sí vivían bajo la sombra de estas montañas. Algo que cambió relativamente. Nótese relativamente. Y es que hace unos años colocaron espejos gigantescos en una de las montañas para que reflejara el sol hacia el pueblo. Gracias a lo cual, sus poco más de 3.000 habitantes pueden disfrutar durante esos 6 meses de un pequeño, muy pequeño reflejo del sol que da justo al centro del pueblo. Muy, muy pequeño, sí. Pero a ver, ¿de algo a nada? Número 2 El pueblo de Barrow en Alaska es muy distinto. Este sí es el lugar del planeta en donde menos tiempo al año se puede ver el sol. Y no es como el número anterior donde básicamente las montañas eran las que no permitían verlo. Aquí directamente el sol no se pone. Es una larga noche que se prolonga hasta los 3 meses. La famosa noche polar. Una condición extrema por la que sus habitantes deben pasar. Y es que imaginas vivir y hacer cada una de tus actividades cotidianas durante la noche sin ver el sol o claridad durante meses. O no saber si es de mañana, tarde o noche a no ser que veas tu reloj. Pero bueno, aún así este evento trae consigo algo maravilloso. Y un verdadero espectáculo visual. Las auroras boreales. Las que podrías ver en este lugar durante meses sin sol. Número 1 Estados Unidos es un país muy grande. Así que no es difícil imaginar que dentro de todo este territorio exista uno de los lugares con condiciones más extremas del planeta, ¿verdad? Y es que de hecho lo tiene. El monte Washington. Así es. Bienvenida o bienvenido a la zona más nebulosa del planeta. Y sí, también es conocido por ser el punto más alto del noroeste de Estados Unidos. Pero su clima en sí ya lo hace sobresalir. Nieve, fuertes vientos, un frío devastador y sobre todo la neblina que llega a registrarse en este lugar durante 300 días en un solo año. 300 días de neblina en un solo año. Todo esto lo hace ser nombrado por muchos como el lugar donde reina peor tiempo de América. Coméntame, si tuvieras que pasar un par de meses en cualquiera de estos lugares, ¿cuál elegirías y por qué? Quiero leerte, quiero leerte. Si el video te gustó, compártelo con un o una amiga. Así me ayudarías un montón. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. En la descripción te dejo mis redes sociales para que me sigas. Y arriba, un video que seguro, seguro te va a gustar. Sí, nos vemos, nos vemos, nos vemos, sí, sí, chau, nos vemos, chau, chau.